Se a la partida con la velocidad que le mueve en flash de TDK en la chivita por fuera comanda a medio cuerpo Silver Gale y ya es el puntero Gran Valor Ha sacado un cuerpo de ventaja Silver Gale en el tercer lugar Blue News por dentro en el cuarto puesto Gran Rojo en el último lugar Gambini a 7 largos Faltan 800 para la meta Blue News es la puntera con medio cuerpo de ventaja Gran Valor en el tercer lugar viene por dentro Gran Rojo queda a cuerpo y medio Luego está la chivita a 4 cuerpos a 5 corre Silver Gale en el último lugar a 8 Gambini faltan para la meta 600 Blue News adelante a cuerpo y medio en el segundo lugar Gran Valor Tercera por fuera la chivita a 3 largos cuarto quedó Gran Rojo en el quinto lugar Silver Gale a 6 cuerpos en el último puesto Gambini Van a tomar la recta final Blue News adelante con dos cuerpos de ventaja Gran Valor en el segundo lugar tercero Silver Gale cuarta por fuera la chivita Faltan 250 Blue News adelante Gran Valor a cuerpo y medio tercero Silver Gale y por fuera la chivita Faltan 50 para la meta Blue News adelante con dos cuerpos y media ventaja Silver Gale en el segundo lugar tercero Gran Valor Blue News cuatro cuerpos Blue News primera Luego Silver Gale, Gran Valor Gambini Gran Rojo la chivita y así llegaron ¡Gracias!